Los sentidos nos conectan con el mundo que nos rodea, en las relaciones personales juegan un papel fundamental. Bueno, dejen todo lo que tengan en estos momentos entre sus manos porque hoy queremos hablarles de uno muy particular, el tacto. Para ello nada mejor que contar con la visita de nuestra especialista en comunicación verbal, Teresa Baró. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, es que es inevitable saludar y no tocar. Yo sé que muchas veces a lo mejor puede resultar molesto, pero Teresa... Aparte del trato social con un saludo, con un apretón de manos o con el beso social, después a veces también tocamos un poco más. Y esto a veces es imprudente. Vale, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Del tacto entre miembros de la familia, entre pareja, entre personas desconocidas? Es bien distinto, ¿no? Claro, el tacto es clave en las relaciones personales. De hecho necesitamos este tacto y sabemos que los recién nacidos no podrían sobrevivir sin el tacto de la madre, sobre todo. Por lo tanto, estamos transmitiendo calidez, estamos transmitiendo amor, todo tipo de sensaciones positivas a través del tacto. Pero hoy vamos a hablar del tacto en las relaciones sociales, en el entorno sobre todo profesional también, porque es donde es más difícil regular este sentido del tacto, este comportamiento. Vale, ¿y en estas relaciones sociales favorece el tacto? Pues mira, sabemos que el tacto bien administrado siempre es muy positivo, que incluso hace que seamos un poco más simpáticos y que tengamos un acceso más positivo a las personas que desconocemos. Pero tiene que ser un tacto a veces casual, fortuito, pero muy suave y nada agresivo ni invasivo tampoco. ¿Te acuerdas de las distancias y de la proxemia y de la invasión del territorio contrario? Pues aquí tenemos que ser también muy prudentes, pero el tacto adecuado en el momento oportuno siempre genera una relación positiva. Y sutil, un tacto sutil. Sutil, sutil. Vale. ¿Y todo el mundo puede tocar a todo el mundo o hay unos que tengan más derechos que otros a esto de tocar? Pues hay unas pautas que no son unas pautas escritas, pero sí forman parte de nuestra conducta. En general, las personas que tienen más poder son las que pueden tocar más. Por ejemplo, si tú te encuentras al presidente del gobierno y te acercas y le dices, hombre, ¿qué tal? Don Mariano. Don Mariano, ¿qué tal? Pues esto le parecerá raro, le parecerá un exceso de confianza. En cambio, él te lo puede hacer a ti. Ah, él lo puede hacer. Y te dirá, hombre, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo va el programa? Entonces tú pensarás, caray, qué simpático, qué campechano, qué majete. Entonces, la relación de poder sí establece unas diferencias entre el comportamiento táctil. También pasa entre profesiones. Por ejemplo, el maestro se puede acercar al alumno y darle una palmadita, por ejemplo, o apoyar la mano cuando el chico está sentado y ver qué es lo que está haciendo. Pero en cambio, el niño al maestro no lo puede hacer. Es una falta de cortesía. También pasa con otros profesionales, como por ejemplo tu sastre. El sastre, por razón del trabajo, te puede tocar a ti, pero tú al sastre no quedaría bien. No, 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 claro. Tu peluquero, tu peluquero, tu maquilladora, te toca, ¿verdad? Porque es que si no, no puede hacerlo. Pero en cambio, tú no puedes tocarle a él porque son relaciones profesionales y el tacto es exclusivamente una razón profesional. Teresa, ¿y el comportamiento se diferencia bastante de ser hombre a ser mujer? Pues sí, se ha estudiado bastante y aunque no se puede llegar a conclusiones definitivas, porque depende mucho también de las culturas y de las familias y de cada persona incluso, se sabe que en general quien inicia el tacto es el hombre. También por esta razón de la autoridad o del poder sobre otro. Entonces, como normalmente en nuestra tradición ha sido el hombre el que ha tenido más poder, pues es el que inicia el tacto. Incluso, en algunos momentos y en algunas situaciones, puede ser negativo para la imagen de la mujer que sea ella la que inicie el tacto hacia un hombre. Bueno, de todas formas, siempre, quien más, quien menos, hemos vivido situaciones violentas, ¿no? De sentirnos violentados ante el tacto de una persona. ¿A qué se debe que ese tacto sea agradable o deje de serlo? Pues hay muchos factores. Influye a qué cultura pertenece cada persona. También a la tradición familiar, porque cada familia tiene sus hábitos en esta conducta táctil. Sabemos que hay familias donde se tocan mucho, se abrazan, se miman, se acarician, se besan, y en cambio otras familias que no, incluso dentro de la misma cultura, de la misma sociedad. Por lo tanto, depende de las costumbres de cada persona. Pero también depende del momento y también depende del tipo de tacto. Si el tacto es frío, si es cálido, si es largo y duradero, o si es nada más un roce, o también si este tacto se acaba convirtiendo en caricia, en una caricia quizá demasiado larga, que no aceptamos. ¿Y hay momentos recomendables para la comunicación táctil? Sí, hay momentos donde incluso se necesita, por ejemplo, un abrazo, una caricia, o un hacer así, un apretón. Un apretón, un estoy aquí. Sí, que es sobre todo cuando queremos generar confianza, también cuando queremos consolar, cuando queremos dar ánimo, y a veces también cuando pedimos algo. Cuando pedimos algo y queremos generar confianza, también es más frecuente que toquemos a la persona que recibe esta petición. ¿Y esto de la comunicación táctil va también por épocas? Porque da la sensación de que nuestros abuelos tocaban menos. Mira, en público seguro que tocaban menos, porque también era mal visto besarse incluso o abrazarse en público. Y en todo caso reservaban estos comportamientos en casa, en la intimidad. Ahí no sabemos, seguro que también depende de cada familia, pero en sociedad antes se tocaba mucho menos que ahora. Teresa, tenemos que ir concluyendo. Un consejo para nuestros espectadores. Mira, pues una de las cosas que resulta más desagradable es dar la mano a alguien que tiene la mano sudorosa o una mano helada. Ahora en invierno, por ejemplo, esto es muy frecuente. Pues para los profesionales especialmente, cuando vayan a una entrevista de trabajo, cuando vayan a una reunión comercial, que lleven siempre en el bolso, si son chicas o en el bolsillo, un pañuelo para secarse la mano si está sudorosa. Y que se pongan guantes cuando haga mucho frío. Se los quiten antes de entrar. Perfecto, pues ya lo saben. A poner desde hoy mismo en práctica este consejo que nos ha dado nuestra experta, Teresa Barón. Muchas gracias. Nos vemos a la vuelta de las vacaciones. Claro que sí. Que pases felices fiestas. Estaremos aquí. Gracias. Estupendo. Nosotros lo dejamos aquí. Llega el momento de ver cómo ha quedado nuestra encuesta diaria, Marta. Gracias.